Tras la défica aromática Tendencia ambulante de mí Pelada de mi corazón Y vas, maríaca de teléfono En forma informática fe Pegada con los micrófonos Vives en una sopa de palabras Poniendo caritas estúpidas Calando con gente virtual y brita hasta real No voy a dejar No voy a dejar Nunca me desalices de la mano Que llegan los zombies en el teléfono Enferna y elástica fe Los bronquios de la microondas Vives en una sopa de palabras Poniendo caritas estúpidas Calando con gente virtual y brita hasta real No voy a dejar No voy a dejar Nunca me desalices de la mano No voy a dejar No voy a dejar Nunca me desalices de la mano No voy a dejar Nunca me desalices de la mano No voy a dejar Nunca me desalice de la mano No voy a dejar No voy a dejar Nunca me desalice de la mano No voy a dejar Nunca me desalice de la mano No voy a dejar Nunca me desalice de la mano No voy a dejar No voy a dejar Nunca me desalice de la mano ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.